Si que lo nuestro es cada tanto Pero yo te escribo porque ya no aguanto Baby, ya no aguanto Pensar en esos bujos que te tiran Y que te come de vez en cuando Eso me está matando Estoy en mi cuarto texteándote otra vez Esperando que tú me digas Baby, yo te quiero comer Prendamos un feeling como aquel en el after sex Quiero que esos panty decores mi cama otra vez Monté ese panty rosa como uvalu Hace rato estoy pensando en ese cubo Ay, cuando tú me digas con esa actitud Lo que quiero hacerme es cuando quieres verme A ti soy sincero y te digo que tú Tienes varios pretendientes siempre dentro del club Pero lo que hacemos cuando se apaga la luz De nadie más lo tienes Estoy pensando día y noche en ese cuerpo Veo tus stories Parece que saliste de un cuento Una princesa pero que anda sin caballero Me tiene envuelto, baby Y a ti no te supero Pero sé que a veces te pones loca Llegué cuando dices que a ti no te guste Si tú supieras que a las otras la he visto solo por ti, girl Es que tienes algo distinto a lo que no hay en nadie Y eso me seduce Pero a ti mucho no te importa Pero a ti mucho no te importa y te juro que a mí me destruye Ya estoy en mi cuarto Ya estoy en mi cuarto texteándote otra vez Esperando que tú me digas Esperando que tú me digas, baby, yo te quiero comer Prendamos un feeling como aquel en el after sex Quiero que uso panty y decores mi cama otra vez Ponte ese panty rosa como uvalu Hace rato estoy pensando en ese cu Ay, cuando tú me digas con exactitud Lo que quiera hacerme cuando quiere verme Yo te soy sincero y te digo que tú Tienes varios pretendientes siempre dentro del club Pero lo que hacemos cuando se apaga la luz De nadie más lo tienes Gracias